A la espera de unos planos por parte de Ferrovías, está la comunidad de Santa Rita del Río para definir la pavimentación de una de sus vías. Con la entrada en vigencia de un polideportivo para el barrio Santa Rita del Río, sus habitantes solicitan la pavimentación de sus vías. La solicitud, porque es que esta calle es muy transitada, aquí los niños, motos, bicicletas, carros y esto se vuelve un charquero cuando llueve, ¿por qué? Porque la cancha de fútbol destanca toda la guasidad de este lado, tiene el desnivel de este lado, entonces esto se inunda y como las casas son bajitas, los pisos se están detrando, entonces yo le he hecho la solicitud al alcalde, ya está aprobado, está todo y necesito que nos colabore lo más pronto posible por evitar esta problemática que tenemos con este pavimento acá, que nos haga el pavimento. El líder comunal asegura que esta vía será pavimentada por la administración municipal. Él ya le dio prioridad a esto, estamos esperando que se acabe la fase, la fase 4 me parece que están, o la fase 3, entonces sigue esta obra, sigue el pavimento de esta calle. Otro de los corredores de este sector por pavimentar es la carrera 28 con calle 10. Y la carrera 28B, que yo sé que la carrera 28B que sale a la transversal de Santa Rita a la transversal, el problema es que están esperando, según el alcalde, están esperando los planos de ferrovías, porque como queda pegado a la vía, entonces donde aparece ahora la carrera de 28B hacia allá, eso es zona verde, y el otro lado es la carrera, entonces estamos esperando definir eso solamente para poder pavimentar eso, el problema no es del alcalde, ni de la alcaldía, ni de la administración, el problema ha sido ferrovías, que no ha mandado los planos sobre eso.